Entonces, teniendo en cuenta que estos ciclos son largos, ¿qué sabemos de Soberana 01 y de todo lo que hemos ensayado en la clínica? O sea, lo primero que sabemos es que la seguridad de estas vacunas es realmente muy alta. No hay ningún efecto adverso importante y realmente con las cinco, con los cinco fórmulas ya puestas en más de 100 personas. Y por lo tanto, bueno, ese es un resultado importante. El segundo elemento que nosotros necesitamos avanzar es que necesitamos concluir los resultados de la segunda dosis de las cinco fórmulas para poder decidir cuál de estas fórmulas es la que induce mejor respuesta inmune antes de pasar a una fase 2. Y en eso es lo que está transitando, debe estar transitando en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Y nosotros, bueno, hasta que termine el año debemos tener esos datos claros con respecto a Soberana 01 y podremos tomar la decisión de pasar a una fase 2.